Vamos a ver, popper, esto no se ve ni cuantas pantallas son, nina O sea, tío, hostia, me he comido el periquito, joder Es que no me va la diagonal, tío, es que estoy intentando... ¿Qué ves, tío, del hijoputa, no? El hijoputa, el conejo Nah, tío, cabrones Vale Yo voy al martes, este no está conmigo ya, se va hoy No está más fácil, tío, ahí te caes Ahí se meten los hijos de puta y salen por donde les sale las pelotas, los cabrones Nada, tío El top man ya lo tienes Sí, creo que sí, ese es el del puerto, ¿no? Va cogiendo maleta, creo La próxima semana Sí, le diré a ver, si le apetece ... Minha, per el culo... Y esta asal flotando A ver si me respeta, tío A la hora de La hacía con Alex Vale Claro, no, te matan en el aire también Esta gente Es que salen, tío Donde les sale de los cojones, tío Y es una mierda, tú Ya está Vale, Jordi, tío Sí, no creo que tarde tampoco mucho el cortazo Vale Aquí ya no sé lo que hay que hacer Ah, esto es un bolus, tío Creo que tienes que coger las bolas esas No, lo que hay ni bueno Ahora Vale Pero, tío, es que Cabrón Nada, tío, ves Te matan en el aire Los hijos de puta O sea, ahí no hace falta ni F10 Y te matan en nada Yo creo que esto es dos fases Y ya te has hecho una vuelta, tío A ver, puto periquito Míralo, tío Esos de puta que son Yo creo que con dos ya Porque esta es la misma que la segunda A ver si puedo coger de la naranja A ver si puedo coger de la naranja Esto me da inmunidad, creo Vale A ver si cojo alguna bola Es que tío No va ni a ganar Joder No, tío Para nada A ver, no cambia nada, tío Solo cambia Solo hay dos fases Con lo que parece A ver, lo que pasa es que está aquí un huevo de Pero tío Pero tío Como se cae detalle, tío Pues este es el popper, tío Yo creo que lo ha dado cuenta, tío A ver, no Ahí está El popper